Carlos, el capiallala, entrenador de Chapulineros Oaxaca MRCI, en entrevista telefónica, nos comenta que el plantel ya se reportó con miras al inicio del próximo torneo. El estratega Oaxaqueño nos explicó las posiciones donde se reforzará el equipo. Entonces ahorita nada más estoy esperando a un jugador más que viene en la parte ofensiva y bueno pues ya con eso nosotros cerraríamos para el siguiente torneo, lógico, esperando pues mejorar lo hecho de este anterior. El capi nos comentó también cómo se encuentra el plantel. Más que vacaciones nada más les di una semana de descanso y ya estamos nosotros en nuestras semanas tipo, no hay un reforzamiento en la parte física, el equipo ya viene con el trabajo entonces más bien yo creo que ahorita voy a acelerar el periodo de adaptación de las pequeñas pues para que más rápido agarren la idea futbolística y sobre todo se integren al plantel. También nos platicó sobre los objetivos del equipo para el próximo torneo. Indudablemente, primeramente hacer un mejor torneo, meternos a Liguilla y bueno, posteriormente estando en Liguilla pues ya busca el campeonato, pero creo que sí, en términos generales ahorita el compromiso tendría que ser no mío sino de todo el plantel, es buscar calificarlo, meternos a la fiesta grande y intentar hacer algo importante en la división. Para finalizar, Carlos Ayala habló sobre el debut del equipo en enero próximo. Así es, el 9 de enero arrancamos en Cuernavaca, nuestro primer rival desde allá y nos reportamos ya listos. Informo para MVM Deportes, Alfredo Cansejo Brenna.